Música Que mal padre eres, que por un injusto hubo entre los dos Llegas a tus hijos, el sustento semanal No vengo a implorarte, no vengo a rodarte, no vengo a llorar Tan solo por parte, me están careciendo de ropa y de paz No quiero que un día, te salgan en cara, tu mal proceder A los tribunales, te puedo llevar, para que respondas a tu vil acción Ya ves, lo hago todo, con buena intención Una vez que aprende, a ser un buen padre, un padre con mi corazón Música Que mal padre eres, que por un injusto hubo entre los dos Llegas a tus hijos, el sustento semanal No vengo a implorarte, no vengo a rodarte, no vengo a llorar Tan solo por parte, me están careciendo de ropa y de paz No quiero que un día, te salgan en cara, tu mal proceder A los tribunales, te puedo llevar, para que respondas a tu vil acción Ya ves, lo hago todo, con buena intención Para ver si aprende, a ser un buen padre, un padre con mi corazón Para ver si aprende, a ser un buen padre, un padre con mi corazón